Hola niños y bienvenidos otra vez a DCT sin Español El día de hoy haremos un chaleco super brillante para nuestra Barbie fashionista, la Barbie con curvas Para hacer nuestro chaleco estaré utilizando esta tela que es super brillante y también estira un poco El primer paso es ver de que tamaño quieres tu tela Entonces lo que yo hice fue poner a nuestra Barbie ahí y luego cortar del tamaño que yo quería Este pedazo de tela mide 10 por 6 pulgadas y creo que le queda muy bien Ahora vamos a trabajar en las aberturas de nuestro chaleco para los brazos de Barbie Vas a acostar a tu muñeca encima de la tela y vas a tomar un marcador para ver a donde necesitamos hacer los agujeros Una vez que marques a un lado, marca al otro y ya puedes tomar tus tijeras y empezar a cortar estos agujeros Ok, ahora vas a tomar tu pedazo de tela y la vas a dar vuelta Ahora lo vas a doblar, entonces está al revés Y lo que vas a hacer es cortar las esquinas Esto nos va a dar un efecto circular Y eso es exactamente lo que necesitamos Ahora probémoselo a Barbie Si tu tela estira un poco, será mucho más fácil ponérselo Wow, se ve súper elegante, me gusta Ahora voy a cortar una tira de fieltro Y esto nos va a servir como un cinturón para darle más forma a nuestro chaleco Me encanta el cuello que se le arma a nuestro chaleco arriba, muy lindo Y así es como nos queda cuando está totalmente terminado Bueno niños, espero que este video les haya gustado mucho Y si fue así les gustaría ver más manualidades de ropa para Barbie No olviden dar deditos arriba y suscribirse Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima Bye